Hola, soy Miss Red Ivy Hoy os voy a explicar cómo hay que hacer el proyecto de My Monster Lo primero que tenemos que hacer es coger un folio y doblarlo por la mitad Justo en el borde del doblez vamos a escribir nuestro nombre completo Y con unas tijeras vamos a cortarle el filo a nuestro nombre Quedaría una cosa así Al abrirlo vamos a obtener una forma y esa forma saldrá nuestro monstruo que tenemos que pensar cómo formarlo Aquí tienes el proyecto completo, lo que tienes que hacer es pegarlo en una tres y terminar de rellenar el texto Así es como quedaría, recuerda que tienes que describirlo físicamente y explicar su rutina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!